Hola chicos, aquí Carta de Cadena Como podéis ver, he hecho un buen cambio de look Tengo todas las piezas del caballero plateado, equipadas Y me dan un 70% redondo Porque he estado farmeando en las escaleritas esas Y pues teniendo en cuenta que me saco como 5000 solo por matar a esos dos Lo único que he hecho ha sido ir repitiendo una y otra vez, irme subiendo el vigor Que como podéis ver aquí, ahora ya tengo 40 de vigor Y en el caso de que me atasque con el jefe o lo que sea, pues puedo volver a esa zona Y ponerme a farmear pues para subir vida o fuerza Aunque seguramente lo suyo sería subir vida y resistencia Hoy vamos a intentar a ver si puedo ir en contra de Aldrich En la Catedral de la Oscuridad Lo primero que voy a ver va a ser si puedo hacer que algún otro jugador me ayude contra el jefe A ver si tenemos orden y encontramos alguna inscripción de estas en plan Ah no, claro, para eso tengo que ponérmelo de la ceniza Cierto Pues ahora en cuanto a esto me lo pongo Lo usamos Y veamos Uy, aquí ya estoy viendo uno Ven Estoy viendo otro Frimelda Vamos a probar con Frimelda La verdad es que está bastante chula, ¿no? El hecho de que la armadura sea al completo Lo único que el casco es quizá un poco Apretado Por el hecho de que es tan larguerucho Pero bueno, se le pasa ¿No se invoca el jugador? No, tiene que estar invocándose porque veo que han desaparecido también la otra marca Así que tiene que estar en proceso o algo así No se ha podido invocar el espectro Pues no tenemos alternativa Ah, aquí hay uno A ver Oh Este tiene buena pinta Orma, no sé qué Tampoco se ha podido invocar el espectro Eso es que alguien se me ha adelantado Grigor Sí, tampoco No estoy de suerte hoy con los espectros Vamos a esperar un momento a ver si nos aparece algún otro más Aquí estoy viendo el fantasma de un jugador Hola Tengo que ver cómo se hace para Dejar los mensajes estos Porque la verdad es que a mí también me gustaría dejar algún mensaje para el online Pero no sé si es que se usa algún objeto O hay alguna opción Que no conozca Por aquí creo que no hay Eh, no Ups Rupert Invocando espectro Crucemos los dedos para poder invocar a Rupert Va con capuches y me imagino que debe ser del tipo ladrón o quizás también mago Un mago me iría bien Para complementarme o si no otro guerrero como yo Es curioso porque yo por lo general suelo cogerme mago En los juegos de RPG Pero para este como el tema de morir es fácil Prefiero llevar la armadura del guerrero Bien, hemos podido invocarlo Hola, ¿qué tal Rupert? Hola Muy bien Muy bien, Rupert ¡Gracias! Cerrado con algún mecanismo Eso significa que debería haberlo abierto desde dentro Es por eso que seguramente me saltaba ese especie de bicho araña raro ¡Gracias! Sobre todo Remar El objetivo es directamente ir a por el jefe Olvide de los pequeños Y voy corriendo hacia el jefe Aldrich, el de bravioses Pero no era el santo de la oscuridad o algo así ¡Ojo! Esto me recuerda bastante al sabio de cristal Vale, parece que hay que pegarle como en la cola ¡Anda, pues! ¿Es una tía? ¡Anda! Me parece que es el primer boss que tengo que es femenino Uno Dos Lo bueno es que mientras he ido, digamos, subiendo de nivel el vigor y demás Pues he podido practicar un poco con lo que sería esta espada Y ya le he cogido, digamos, un poco la práctica He visto que el vigor Necesito, ahí el vigor, la resistencia Voy a necesitar aumentármela ¡No, Rupert! ¿Y aquí dentro no puedo invocar a ninguno? ¡Arrea! Que se me ha enfadado, cuidado Wow, esto de las flechas quita lo suyo, eh Hostia, pues sí que dura, ¿no? Lo de las flechas A ver, me curo No, las flechas otra vez No Lo malo de las flechas es que tengo que salirme Para que no me de Es que así no voy a poder quitarle demasiada vida Arrea No me gusta decirlo, pero me da Que contra este boss A no ser que consiga que alguien Algún espectro de estos me ayude Me da que pocas posibilidades tengo, eh No, las flechas no Corre, corre, corre Vale, las flechas parece que si corro No son tan molestas Vale, pero el cañar que esté en el pie Sí que es molesto Vale, parece que cuando desaparece también deja unas bolitas Ah, es lo que digo Necesito Necesito Uno más o menos Soy demasiado violento para velar contra La Aldrich Yo soy Muerto Bueno He podido quitarle casi la mitad de la vida Así que está bien Rupert ha ayudado Aunque parece que en este caso se lo ha hecho de cebo Pero me imagino que habrá hecho lo que ha podido Pues eso Seguramente también hay Debería intentar abrir la puerta desde dentro Y entonces así poder entrar De corrido Ahora necesito usar otra ceniza Y a ver si ahora encuentro Otro compañero Ese tiene una cabeza de Tiene como casco la cabeza de un mímico Qué raro A ver, hemos visto que si espero un poco Alguna que otra marca me aparece Así que solo tengo que esperar Aquí a que me salga alguna Bueno, supongo que igualmente el inconveniente es eso Aunque la espalda de esta ahora está golpeando bien Y me he acostumbrado a ella, ¿quieres? Gregos Me imagino que este debe ser mago Porque creo que lleva el sombrero De gran sabio Y empiezo a reconocer los objetos En el Dark Souls O al menos eso creo La cuestión es si el espectro va a poder invocarse A ver Transmitiendo el alma Materializando Y no, no, tú no eres Tú eres un espectro de otro Ahí ya tenemos a otro Me da que no va a poder materializarse El espectro No, no se ha podido invocar el espectro Lástima que tarden tanto en avisar Lo mejor es que lo hemos dado dos a la vez ¡Anda! Ese llevaba una armadura buena Me ha parecido Puede que se alargue un poco el vídeo, chicos Porque si tenemos que esperar que salga un espectro Seguramente Vamos a tardar algo Pero yo os digo Que yo solo Contra el Drift No creo que pueda Eps, aquí hay uno No, pero es de color rojo Ese seguramente me agredirá Si lo invoco Aquí hay otro A ver Dark Bueno, a ver si Es bueno el Dark O al menos Lo primero es A ver si podemos invocarlo Si no podemos invocarlo De poco nos sirve A ver si esta vez no tarda tanto Para decirnos Si lo hemos hecho bien o no Hola La espada que llevo Me parece que es la de Jorm el Gigante Uh, le he hecho un Parry De verdad que le he dicho bien ¿Verdad? Si realmente La cosa se facilita bastante con un jugador Me parece además Que es un buen jugador Porque Ya lleva dos Parrys Hechos Ahora si con un poco de suerte Él puede ayudarme a matar Aldrich Debe tener bastante fuerza Porque si no recuerdo mal Me parece que La espada de Jorm Pedía unos 38 o 40 de fuerza Es bastante Ya basamos Ya basamos Bueno, a ver, como puedes comprobar, estoy pasando olímpicamente de estos Entra conmigo, por favor Vale, no están yendo por mí las flechas Ojo, tengo que curarme De cierto modo, sí que me recuerdo bastante a lo del sabio de cristal Porque igual que el sabio de cristal, se va escondiendo y va cambiando de sitio Además tiene las esferas estas Nos está yendo mejor esta vez Porque ya le hemos quitado más de la mitad de la vida Vale, ya no es cuando empieza la parte difícil Yo tengo que evitar morirme porque me imagino que si me muero yo Él se va Pero al mismo tiempo Tengo que intentar que no le mate a él Acuérdate, vale, bien No, 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 las flechas no Uy, de que me he ido Por poco Muy poco Vamos Ya casi está Ah, una estatua que está ahí en el pedestal El fuego se apaga y espera a su último señor Príncipe Lothric está en tus manos Vale, tenía razón Hey, un momento, estoy desapareciendo, ¿qué pasa? Por favor, salve su alma Vale Bueno chicos, pues hemos podido matar a Aldric Que al final ha resultado ser un jefe un poco más complicado de ganar Reitero que le doy gracias a Dark por haberme ayudado a matar a Aldric Y ahora me imagino que con las cenizas que hemos conseguido Pues vamos a tener que colocarlas en el trono Y solo nos faltará el último caballero de Lothric Que es el príncipe Y si he entendido bien por esta breve cinemática o vídeo Y en cuanto lo hagamos se habrá acabado Hey, un momento, ya he estado aquí A ver Príncipe Lothric está en tus manos Por favor, salve su alma Dilele lo que debe ser Un hombre Jofaina de votos Senda azul Juramento, senda azul Ah, de hecho por aquí Estaba uno de los jefes Opcionales que os comentaba De hecho me parece que es en esta zona Oh, oh Creo que sin querer acabo de despertar El jefe Que me acabo de cargar el uno Por favor No, dime que no es la baba negra ¿Es la baba negra? No, no es la baba negra Uy No, que llevo cincuenta mil Bueno, pues chicos Os presento a la segunda jefe Que voy a tener que matar a continuación A ver si quiero sobrevivir Bueno, no voy tan mal Porque voy con seis frascos de estos Igual rollo, mira que se me acerque tanto a la cara No, aquí me mata Buah, pues casi Vale, maldita seas Porque yo tenía cincuenta y dos mil almas Vale Lo único que quería era irme Acabo de perder cincuenta y dos mil almas Lo equivalente a hacer diez veces El farmeo en las escaleras Pues sabéis que, que se queda ahí Es un jefe opcional Y no me lo voy a, y no me lo voy a cargar Me da palo A no ser que me obligue a la historia No me lo voy a cargar Y he vuelto al punto de partida Pues vale Pues me voy a la hoguera Ahí al santuario Claro, porque yo no tendré suerte Y las almas habrán caído donde Aldrich, ¿verdad? Ah, maldita bailarina A ver, me parece que el trono estaba ese de ahí Sí No puedo subir, voy a tener que bajar y volver a subir Este de aquí, lo de los tronos de Brienne He hecho un pequeño rellano Para poder moverse entre ellos sin problemas En lugar de tener que subir y bajar todo el rato A ver, ¿qué podemos hacer con el alma de Aldrich? A ver Sabio de cristal Aquí Este es uno de los que voy a ver Un hechizo No me sirve Ahí, aquí está la alternativa Que es Un arco largo Es decir, no hay nada Que me sirva Así que el alma esta Lo voy a romper Voy a ver primero cuánto vale por eso Si, veinte mil o treinta mil A ver ¿Solo quince mil? ¿En serio? Ashen 1 No es por nada El alma de Yormel gigante Valía cinco mil almas más Y el ladrón sigue sin volver Desde el que envío no ha vuelto A ver si se me ha muerto Bueno, yo veo que ese es el objeto que me han dado A ver ¿Dónde está? Senda azul No La mujer que se ha muerto Me ha dado algo Ahora Espera que lo encuentren Ahí está Coloca la Yofaina En la estatua De un caballero decapitador ¿Y dónde está eso? Me dice Coloca la Yofaina Vale ¿Y dónde está la Yofaina? Bueno, pues ya solo nos queda El Último caballero De hecho Me da rabia lo de la bailarina Porque por su culpa He perdido El estado este de fuego Que podría haber hecho directamente Y es opcional Es decir Buah Solo he ido a mirar la estatua Y me ha salido Muy mal Bueno chicos Pues espero que os haya gustado La batalla Contra Aldrich Te doy de nuevo Gracias a Dar por ayudarme Y si os ha gustado Dale like Compartidlo con los amigos Y suscribíos Si es la primera vez Que veis uno de mis vídeos Para estar al tanto De cuando suba un vídeo nuevo O algo por el estilo ¿No? Venga chicos Nos vemos en el próximo vídeo Encadenados a mi canal